¡Suscríbete al canal! El triunfo del conjunto de Miguel Ángel Peñas que suma dos puntos que no son dos puntos cualquiera, ni mucho menos, son los dos puntos que le consolidan en la fase de los importantes, de los que van a luchar por el título. Es cierto que hay un nuevo partido el próximo fin de semana, pero que ya ha pasado a un segundo o incluso tercer plano. Muy buena victoria que nos resume en este mensaje que nos ha enviado a la 8 el técnico Miguel Ángel Peñas. Hemos cumplido con el objetivo, más allá de la dificultad que tuvimos en el partido, lo duro que fue el partido de ayer contra Sardose. Sobre todo, somos muy satisfechos porque cumplimos el objetivo de ya estar asegurándonos la esta entre los cuatro primeros, jugar por la parte del título. Y nos hace también la posibilidad de que el partido de mañana carezca de interés a nivel de resultado. Con lo cual también es cierto que nos va a hacer falta descansar a las jugadoras. Jugadoras que ayer tuvieron muchos minutos y sufrieron mucho, sobre todo hasta llegar al final del partido en algunos casos ya, con muchos problemas. Y lo cierto es que nos va a aliviar un poquitín, también dar más minutos a las jugadoras que nos han jugado. Ya que el partido ciertamente es trivisado por tener deporte y queremos dar una imagen la mejor que podamos convencer a las chicas. Sí, aunque desde luego el haber ganado ayer y no tener que depender de este nuevo partido va a aliviar mucho a nivel físico y también a nivel mental a una plantilla que realmente está agotada. Bueno, ahora pensar ya en esa siguiente fase, aunque ya digo, hay que disputar un nuevo partido en Lanzarote, mañana sábado, después la plantilla regresa hasta Valladolid. Así de bien ha comenzado un fin de semana en el que hay un protagonista, evidentemente, el Real Valladolid. Hablamos de su partido en Balaidos. Hace minutos que ha concluido la rueda de prensa de Sergio González, el técnico del Real Valladolid. Ha hablado de la actualidad de su equipo y ha confirmado que el Yameic va a estar en la lista de viajeros hasta la ciudad olívica. Allí en Balaidos se va a disputar un Celta de Vigo-Real Valladolid a cara de perro. Ocho puntos se paran en la tabla al Celta de Vigo y al Real Valladolid. No parece mucha distancia, pero mientras el cuadro pucelano está inmerso en la pelea por la permanencia, en Vigo incluso empiezan a hablar de tranquilidad. Eso sí, los jugadores prefieren no fiarse. Hasta que no estemos matemáticamente no se puede hablar de salvación, entonces vamos a intentar sumar los tres puntos este domingo en casa, que no se nos pueden escapar. Por cierto, Brais, sancionado ante el Valencia, regresará al once, aunque con la ausencia de Nolito parece que en una nueva posición. Estoy para lo que el míster necesite. Si el míster considera que tengo que jugar en izquierda, pues jugar en izquierda. Si considera que tengo que jugar en derecha, pues jugar en derecha. En las filas blanquivioletas la novedad principal estará en Lucas Olaza, hasta hace nada, jugador olívico y que conoce a la perfección a un equipo que dicen no es únicamente Iago Aspas. El Celta tiene jugadores muy importantes, de mucha jerarquía, de mucha calidad, y no es solo Iago. Sí es verdad que Iago quizás es el jugador más determinante que tienen ellos. En Baleido se pondrán en juego tres puntos, tal y como está la liga, cruciales. Bueno, pues todos pendientes, evidentemente, también del Celta de Vigo, del rival, aunque primero hay que hacerlo bien, uno mismo, y luego ya a ver qué es lo que hace un rival que en este caso tiene un jugador definitivo, uno de esos que marca diferencias como es Iago Aspas. Desde luego, el Celta no es solo Iago Aspas, tiene jugadores muy interesantes, pero desde luego el carácter diferencial del futbolista de Moaña es tremendo. Y lo ha reconocido y lo ha comentado en rueda de prensa Sergio González. El Celta es un buen equipo, pero con Iago Aspas es un grandioso equipo. Él les da esa pausa necesaria, ese pozo, esa capacidad, ese desborde, esos goles, esas asistencias, y hacen que todos los demás suban un peldaño. A priori va de una línea continuista, intentando matizar y reforzar lo que hemos hecho bien y arreglar lo que no estamos haciendo tan bien. Tampoco tenemos esos elementos necesarios para esa revolución que tú me dices, quizás estarás hablando de tres centrales, quizás estarás hablando de cambio de estructura. Creemos que en los últimos partidos el equipo ha estado bien. El otro día contra el Madrid creo que es de los pocos equipos al que el Madrid a nivel combinativo no le genera prácticamente ninguna ocasión de gol en los partidos que ha jugado el Madrid. Es verdad que a balón parado sí que sufrimos. Entonces, matizar ese balón parado, intentar ser igual de solventes y fuertes que el día del Madrid, e intentar con balón generar más ocasiones, porque más claras creo que también sería más difícil. Bueno, pues con todo esto, teniendo en cuenta que el Yamig no está para disputar esos 90 minutos y que vuelve Olaza después de la sanción, este podría ser el once que más se asemejara a lo que ahora mismo Sergio González y su equipo técnico tendría en la cabeza para medirse al Celta de Ligo. Ya saben, partido que podrán seguir en directo desde las 2 menos cuarto en ESAN Radio Valladolid. Bueno, hemos empezado con balón mano, en este caso femenino, así que ahora vamos a ir al masculino, que también tiene un importante partido este fin de semana. Mañana juega a partir de las 7 ante el balón mano La Rioja, en Logroño, uno de los equipos que siempre está en la parte alta de la tabla clasificatoria. Comproviso complicado para los de David Pisonero, después ya saben, dos semanas sin competir. Qué bueno sería marcharse a este parón con al menos un puntito. David Pisonero no le pone paños calientes a la evidencia. Ganar mañana en Logroño al balón mano La Rioja va a ser una tarea harto difícil para el Atlético Balón Mano Valladolid. No solo bien defensivamente, sino con una defensa muy inteligente, lo cual hace muy complicado variar las defensas, hacer defensas alternativas. Habitualmente es verdad que tienen bajas, pero bueno, son un equipo que tienen plantilla para poder cubrir todas estas bajas. Por eso el técnico es consciente del tipo de partido que tienen que hacer durante los 60 minutos en tierras riojanas. Básicamente se resume en rozar la perfección. Que nosotros necesitamos un partido redondo como el que hicimos en la primera vuelta y que ellos tengan un partido en el que las cosas no les acaben de salir, para tener una oportunidad de volver a puntuar contra ellos. Consciente de la tremenda dificultad que eso conlleva para Pisonero, lo importante mañana estará en mantener un ritmo óptimo de juego, algo que el equipo no ha podido llevar a efecto durante muchos tramos de la temporada. Mira, ya no pedimos seguramente la calidad que tuvimos en esos momentos de la primera vuelta, en esos 7-8 partidos primeros, esa calidad de juego, que eso va a ser difícil de volverlo a coger hasta que no afinemos todos. Pero sí por lo menos tener la oportunidad de llevar a un ritmo muy alto el partido. La buena noticia es que al fin Pisonero cuenta con todos sus jugadores, incluido Álvaro. Ya está entrenando Álvaro, con normalidad dentro de la lesión. A las 7 de la tarde y esta vez sin posibilidad de televisión, el recoletas Atlético Balomano Valladolid buscará una victoria en Logroño que le permita girse al parón de marzo con buenas sensaciones. Bueno, ya saben seguramente que concluyó la primera fase de competición en la división de honor de Anrupi, pero queda un partido por disputar. Partido en su día aplazado que tiene que enfrentar el domingo, 12 y media, al Ordicia y al Club Deportivo El Salvador. Partido importantísimo por dos motivos. Por un lado, va a decidir uno de los puestos altos de la tabla clasificatoria en la Liga y por otro lado, el que gane estará en la Copa del Rey. Así lo ve su técnico, Juan Carlos Pérez. Importantísimo para lo que queda de Liga, por lo menos por los puntos que podemos pasar a la segunda fase y luego porque ganando o empatando nos clasificaría para las seis finales de la Copa del Rey, que yo creo que sería algo espectacular para este grupo. Yo creo que estamos demostrando que podemos competir con cualquiera, teniendo a estos chicos jóvenes de la casa jugando muchísimos minutos y yo creo que sería refrendar todo el trabajo que llevamos haciendo y poniendo las bases para un futuro muy importante. Así que partido un reto para nosotros y además un partido contra un rival que juega un rugby muy dinámico, un rugby parecido al nuestro. Hablamos de baloncesto, vuelve la competición en la Liga de Poro, después del parón por las ventanas FIBA lo hace con un partido que va a llevar hasta Noráfrica al conjunto de Hugo López. En Melilla tendrá que afrontar una nueva jornada, eso sí, con la tranquilidad de ya tener las suficientes victorias para poder optar al ascenso de categoría en la siguiente fase. Está siendo una semana muy atípica para nosotros, por tener muy pocas sesiones de baloncesto al equipo juntos, además de la baja de Sergio de la Fuente. Ahora creo que es muy importante para nosotros volver a coger el ritmo de entrenamientos y el ritmo de juego que veníamos durante las últimas tres semanas. Vamos a Melilla para competir, para hacer un buen partido ante un buen rival. Un equipo que siempre ha estado en la parte alta de la clasificación, que desde la vez que hemos jugado con ellos han reforzado con tres nuevos jugadores y que será un partido complejo en Melilla, pero que tenemos que ir pensando un poco en ser nosotros, en dar muchos minutos a la gente y en ir volviendo a coger otra vez ese ritmo de juego después de haber estado parados casi 12 días. Hablando de baloncesto, los chavales que hasta ahora solo han podido entrenar van a poder competir ya desde este fin de semana, también en el mundo del balonmano. La espera, como nos decía ayer por la tarde uno de los responsables de la cantera, ha sido muy dura. Ha sido duro para ellos porque el venir solo a entrenar y se les hacían las semanas muy largas, pero bueno, hemos tenido entre todos los entrenadores que hemos tenido que hacer extra de motivación para que no decayesen y que vienes a entrenar con todas las ganas. El ritmo de competición no lo tienes, entonces va a haber dificultades, sobre todo a la hora del ritmo de juego, de, bueno, pues al final va a haber mucha ansiedad, bueno, hay que ir muy despacito, lo importante es que se pueda jugar y bueno, poco a poco que ellos se vayan ubicando y bueno, teniendo la ilusión de poder seguir trabajando. Bueno, pues enhorabuena a los chavales. Juega el CPLV que defiende el liderato y tenemos campeonato de España de cross en Getafe. Te lo cuento todo el lunes. Sí, después nos cuentas más cosas otra vez a poner ahí todos los detalles y la última hora. Les dejamos con Beatriz, disfruten de la tarde. Hasta luego. Adiós.